El Ministerio de Salud Pública prohibió la comercialización en el país de los medicamentos que contengan ranitidina, utilizados principalmente para el tratamiento de problemas gástricos. La sustancia podría provocar algún tipo de cáncer, esto de acuerdo con investigaciones desarrolladas en Estados Unidos. En República Dominicana un comité técnico especializado dará seguimiento a las investigaciones que se realizan a nivel internacional a propósito de las prohibiciones de consumo que ya se han hecho tanto en España como en Panamá.